En nombre de los familiares de los que descansan en este panteón de docentes, exalumnos de la escuela normal, por haber sido ellos egresados como maestros normales nacionales y en el marco de los acontecimientos al cumplir sus 130 años de labor educativa, quiero agradecer a la diputada señora Adriana Vidal Domínguez y al municipio quienes se hicieron eco para hacer posible la refacción del mismo, ante un pedido solicitado. Pues aquí descansan familiares queridos de diferentes personas. Ellos son Teresa Mazardi de Jiménez, Margarita Rieta de Asplanati, José Barcala, Hilario Perichón, Ramona Ábalos de Tresen, Rosa Barberán de Silva, Nidia Parretti de Correa, Manuela Rosa Falcón de Martirena y Amilcar Cabrera, mi papá. Además, también quiero recordar a los que se nos adelantaron y con quienes compartimos muchos momentos, maestros, profesores, directivos, compañeros, colegas y alumnos. Cuando ellos nos dejan, se produce un vacío enorme. Por eso hoy rendimos un sencillo homenaje, pues aunque el tiempo pase, el amor y los recuerdos perdurarán para siempre. Muchas gracias.